buenas noches muy buenas noches para todos para los que se van conectando muy buenas noches cuéntenme dónde se están conectando el live que tenemos el día de hoy es sobre la ley de comida chatarra famosa ley de comida chatarra que realmente es la ley de entornos saludables y tenemos como invitado al congresista mauricio toro que voy a esperar a que se conecte por ahí y lo conectamos mientras tanto vayanme contando desde dónde se conectan desde antes antioquia bueno esto es un tema que nos compete a todos vamos a ver si logramos conectar al doctor mauricio toro en este espacio hola hola cómo estás mauricio muy buenas noches buenas noches un gusto un gusto muchísimo gusto pues ya nos habíamos hablado como por chat pero qué gusto conocerte para las personas que se van conectando voy a presentarte un poquitico pero tú nos vas a contar un poquito más quién eres qué has hecho las personas que de pronto muy seguramente ya mucha gente te conoce pero vamos a darle como un bosquejo yo tengo aquí tu hoja de vida bueno mejor dicho es larguísima voy a resumirla un poquito pero eres politólogo especialista en innovación y desarrollo de negocios del externado y tienes también un MBA en el ICEAT y aparte eso has estado metido como muchos temas de innovación temas de emprendimiento te ganaste un premio innovación y desarrollo de productos en el 2011 mejor dicho y hasta donde entiendo él es un congresista más bien un ciudadano que se volvió congresista entonces cuéntanos un poco sobre eso mauricio y antes que nada antes de que empiece este live quiero agradecerte muchísimo por estar en este espacio tan importante para nosotros como ciudadanos poder tener este contacto de una persona como tú yo te conozco y yo te conozco y yo te conozco de seguido acerca del trabajo que has hecho y de verdad que quiero felicitarte en nombre de la nutrición y del trabajo que se ha hecho en pro de la salud pública que ahora que es un tema que yo siento que dentro del congreso no se le había dado tanta 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 luz y hasta ahora como que está empezando entonces ahora si te dejo hablar por favor cuéntanos que eres tú para empezar este live primero gracias por la invitación un gusto vernos la cara porque si habíamos hablado por teléfono nos habíamos chateado todo el tiempo entonces gracias por por la invitación y bueno yo yo digo yo soy un emprendedor apasionado por los temas de innovación un ciudadano haciendo política y en esto pues soy nuevo yo yo vengo del mundo del emprendimiento de la academia de la docencia y casualmente en este ejercicio legislativo llegué a una comisión que es la más social el congreso está dividido en comisiones donde cada comisión toca unos temas específicos y la comisión a la que yo llegué fue la comisión que tiene que ver con todos los temas de salud que es tan importante entonces dentro de todo pues ahí está el tema de laborales temas pensionales pero fuerte es el tema de salud y allí me he dedicado como a presentar proyectos a impulsar iniciativas a adoptar ideas y a sacarlas adelante frente a algo tan importante dentro de esto como es la salud pues todos los temas puntuales de emprendimiento de innovación que son mi pasión pero además de eso los temas de salud porque es que uno no logra tener un país productivo uno no logra tener un país rico uno no no logra tener un país que genere ingresos si la gente está enferma si gran parte del presupuesto se tiene que ir a atender enfermedades que se pudieron haber prevenido como son las no transmisibles derivadas pues de una mala alimentación entonces empecé como a decir oiga esto afecta el desarrollo económico la pobreza de los países entonces tiene que ver con el estado de la salud de los ciudadanos y sus habitantes entonces ahí empezamos un proyecto muy bacano que acompañé en lucha y el primero que fue importante en ese momento fue en la prohibición del asbesto en Colombia un material que mataba 3.500 personas al año que generaba cáncer y que generaba una cantidad de efectos perversos y que 10 años intentando prohibirlo y no se había podido y con la serenadora nadie hablar la sacamos adelante entonces ahí empecé con todos estos temas que son tan necesarios y aquí estamos con la ley de etiquetado que por fin después de muchos años se logró estamos con otra que es el impuesto a las bebidas azucaradas para desestimular el uso de estas bebidas que son todavía aún más nocivas que otras y ahí vamos con todos los temas de salud apasionado por esto y bueno cuidando a mis emprendedores de corazón y a los jóvenes que hoy se conectan un abrazo gigantesco bueno pues esta ley que la que la 2120 es una ley que ha tenido mucha exposición en medios de comunicación por fortuna gracias a sociedades civiles etcétera etcétera y bueno cuéntanos un poco cómo fue el proceso antes de empezar de hacer preguntas porque ya hay gente que nos ha hecho preguntas ahorita desactive las preguntas para que nos pudieras contar pero ahorita vamos a ver las preguntas nuevamente hay muchas preguntas de lo que va a pasar desde cuándo va a surgir que cuándo va a empezar a funcionar esto cómo es y yo tengo unas preguntas un poco técnicas de 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 la ley como tal a ver tú cómo las ves y nosotros como ciudadanos también qué responsabilidades asumimos para ayudarle al gobierno a que eso se cumpla ¿no? porque también yo siento que que hay que hay una cosa que yo siempre hablo con mis seguidores y es que nosotros como ciudadanos somos no todo es responsabilidad del gobierno nosotros somos corresponsables también de velar por esas normas entonces eh 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 quiero preguntarte un poquito como del contexto ¿cómo fue todo este proceso? eh ¿qué se logró? yo yo siento que uno de los grandes 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 logros de lo que pude haber leído son los temas de publicidad pero cuéntanos tu perspectiva ¿cómo cómo fue este proceso? esto fue toda una lucha contra titanes esto fue un camello de hecho nosotros habíamos intentado tres veces y nos lo habían hundido los lobistas de la industria de 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 todos estos comestibles ultraprocesados que se niegan a informarle adecuadamente a la gente que es lo que se está comiendo y que que vino a ayudarnos como en esta tercera la tercera es la vencida los otros lo habían hundido pero de una manera horrible o sea esto era el lobismo funcionando para convencer a convencer a congresistas de que esto no se hablara la misma industria luego empezó a decir no déjenos que nosotros nos autorregulamos y las propuestas de la industria eran todavía más peligrosas que no hacer nada ojo a esto la industria que pidió autorregularse para que no legisláramos quería una regulación tan peligrosa que era mejor no hacer nada o sea a este punto fue que se nos volvió una batalla que dijimos mejor dicho tiene más reversa un avión porque aquí vamos con toda y gracias al acompañamiento de la sociedad civil de repapaz de educación consumidores de la fian de ustedes los médicos los nutricionistas y todos los colombianos que empezaron a decir no no vengo momentico es que esto es muy grave se suma el cobit que empezó a demostrar lo grave que es que una persona que tenga una enfermedad no transmisible que son todas estas derivadas de una mala dieta que se podrían prevenir hipertensión colesterol diabetes y todas estas enfermedades empezaron a generar muchas muertes muchísimas condiciones de complejidad en cuanto a las personas que se contagiaban y empezó a generarse como un ambiente de solidaridad donde la gente empezó a decir venga es que esto es muy grave para darte una cifra una persona con obesidad tiene el ciento setenta y seis por ciento más de posibilidades de entrar a una UCI cuando se contagia de COVID eso es gravísimo y no solo eso las posibilidades hoy de salir de esa UCI si tiene enfermedades no transmisibles obesidad pues son más graves entonces esto generó todo un caldo positivo que nos permitió derramar las medidas de la industria y el lobismo de la industria y logró la solidaridad de los congresistas entonces fue difícil logramos unos artículos muy importantes dentro de eso el tema de la advertencia en publicidad y algo que resulta importante el que habláramos de entornos saludables porque no es solamente la información o sea no es solamente adviérteme ahí en el etiquetado frontal de una manera sencilla y clara sino enséñame los las consecuencias de yo no hacer caso a la advertencia entonces es enseñarle a la gente educar a las familias en todos sus entornos escolares y laborales para que tomen buenas decisiones luego la información para que las tomen porque si yo lo que hacía y lo que hacíamos nosotros era solo enseñarle a la gente a alimentarse llegan a un supermercado y los engañan con el ochenta por ciento de lo que les venden las personas convencidas de que están alimentando bien cuando no pues no hacíamos nada y solamente advertir sin educar pues no tiene el efecto que esperamos así que fue todo un camello difícil todos los palos las jugaditas y el efecto de esto es que el proyecto se aprobó en último debate a doce horas de la fecha límite es decir y a doce horas o sea si ese día no se votaba y no se aprobaba la conciliación lo que podía pasar era que perdíamos el trabajo de dos años o sea miren todo lo que esto tuvo por dentro pero lo logramos sacar adelante luego duque no lo quería firmar nos hizo mil jugadas sacó una resolución con la industria pero al final es una realidad gracias a ustedes y a los ciudadanos no pues no yo yo sí vi ese proceso súper maratónico y yo todo el tiempo pensé se va a caer la van a tumbar y es que mira yo te cuento yo de pronto tú 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 no sabes un poquito de mi background pero yo estoy yo trabajé durante muchos años en asuntos regulatorios de alimentos entonces conozco muy bien esos entornos y he participado en varias discusiones regulatorias y conozco el ambiente regulatorio de Colombia en cuanto a alimentos y sé cómo son esas movidas entonces en alguna en 1995 más o menos se quiso fortificar el azúcar y la agremiación del azúcar tumbó la regulación después de haber sido aprobada entonces sé que esos procesos son supremamente complicados por lo cual a mí esto me parece un logro impresionante y ahorita vamos a hablar del tema etiquetado particularmente porque esto tiene como sus intríngulos y tiene como sus gente súper a favor y en contra entonces ahorita vamos a hablar de eso pero quiero preguntarle dime a hablar algo de la publicidad que me lo preguntaste ahorita y no lo respondí que eso fue una pelea muy dura porque lo que pretendía el proyecto originalmente era que no se pudiera hacer publicidad en televisión, en radio sobre todos estos comestibles que son ultra procesados con excesos de azúcares, grasas y sodios esa pelea no fue uno de esos pulsos toca ceder un poquito para ganar el pulso completo y ahí digamos que fue parte de eso que nos va a tocar estar pendientes que si logramos que haya publicidad en los canales públicos y privados alrededor de la implementación que eso de eso vamos a hablar ahorita pero importante esa pelea que fue tan difícil y es como... Allá iba, allá iba y mi pregunta era esa porque en el artículo 7 pues que no me quiero poner como súper técnica pero dice que va a haber radiodifusión de contenidos realizados por el Ministerio de Salud entonces el Ministerio va a estar como en autonomía de realizar como ese tipo de contenidos pero mi pregunta es, se supone que este contenido que va a hacer el Ministerio de Salud y Protección Social va a ser para promoción de hábitos de vida saludable y alimentos de valor nutricional pero mi pregunta es, esto solo aplicaría a canales nacionales o también a canales privados podrían hacer, porque lo bueno, lo que leí aquí es que puede ser en prime time que eso me pareció espectacular porque en prime time sobre todo personas que no tienen tanta educación nutricional lo que sí, lo que son bombardeados es de productos que son chatarra que es comida que no es real y que son niños que están viendo televisión, familias y que se vuelve para ellos aspiracional consumir este tipo de productos porque ven el famoso al que ellos admiran promocionando este tipo de productos entonces, hacia allá iba mi pregunta ¿esto va a ser solo canales institucionales, privados? ¿cómo va a ser este tema? esto cobija a todos los canales, tanto públicos como privados es decir, hay unos espacios que el gobierno la Comisión Nacional de Regulación de Televisión y los ministerios tienen reservados en estos canales entonces, la idea es utilizar estos espacios que ya son propios de ley para privados y públicos para insertar allí comerciales que enseñen hábitos saludables y ojo, una cosa muy importante y es que cualquier contenido de comestibles que no tenga una evidencia nutricional de lo bueno que es para la salud no puede ir es decir, por ejemplo, alguien que sale y miente y dice esto te va a hacer súper poderoso trae fibra, trae vitaminas esto, mejor dicho, se transforma y te hace si eso no tiene una evidencia técnica que sustente esa realidad ellos no lo van a poder emitir allí pero, lo importante es que en esos espacios que son del Estado, que lo tienen que transmitir los canales privados van a ir los comerciales que sean, digamos, con evidencia técnica, científica libre de intereses para promocionar los hábitos porque es que una de las estrategias que hacen estas industrias es obviamente apalancarse de lo que ya tiene evidencia como por ejemplo, las vitaminas y los minerales ah, esto tiene con vitaminas y minerales pero tú vas a mirar la lista de ingredientes y es, la calidad nutricional es nula entonces, lo que han utilizado es como vitaminas y minerales nutriforte, nombres fantasías que eso lo permite la regulación entonces, lo que te entiendo es que esto ya no se va a poder hacer sino, tiene que ser el producto el que tiene que tener evidencia científica si yo saco un producto este producto es bueno para la salud y lo comprobó ¿es algo así? Tiene que ser así o sea, tienen que promocionar productos que, si van a hablar de sus condiciones nutricionales si van a decir que es bueno si van a decir que te hace saludable si van a decir que te ayuda eso tiene que tener una idea técnica y científica para poderlo hacer si lo contrario no lo pueden usar pues podrán tener su comercial pero no van a poder decir que esto te va no, sacan su comercial del comestible que quieran sacar pero no pueden aducir o incentivar el consumo diciendo mentiras de cosas que no son eso es un tema de la regulación de comerciales pero por otro lado están esos espacios institucionales que van a seguir para promover hábitos de vida saludable Ah, genial mira que en el parágrafo 1 dice una cosa que de ese del artículo 7 dice que que todos los espacios publicitarios relacionados con entornos saludables deben incluir una franja visible, audible que dé cuenta de la información veraz que va dirigida a niños niñas y adolescentes eso es como típico el alcohol es perjuicio para la salud es más o menos así te lo pregunto por absoluta ignorancia yo le mandé ese artículo a un amigo abogado y le dije oye no entiendo esto ¿esto qué significa? le dijo pregúntale pregúntale a Mauricio entonces quiero preguntarte ¿eso cómo va a ser? el pulso que perdimos es que nosotros ¿qué queríamos? cuando vimos es que no ganamos la pelea de que no se pudiera publicitar este tipo de comestibles entonces bueno si los van a publicitar es que abajo tienen exceso sodio grasas como lo de el alcohol pero no lo es decir eso fue imposible y eso puso en un punto crítico al proyecto de ley era que se podía hundir y después de esto no lo durante años vámonos con entonces hagamos una cosa y es ellos van a poder poner sus comestibles allí en esos canales de publicidad pero lo que no pueden hacer es anunciar medidas saludables de esos productos para engañar es decir que si yo tengo un comestible ultraprocesado que tiene la obligación de tener un etiquetado y ellos lo van a publicitar en la televisión ellos no pueden decir hay rico en vitaminas es bueno para la salud no simplemente lo publicitan sin notas de advertencia ahora si tienen un producto que van a poner en televisión porque es rico en vitaminas si es bueno para la salud abajo debe ir una franja que informe que esa información es veraz está sustentado en estudios técnicos y en estudios científicos independientes entonces esto lo que hace es reducir la posibilidad de que no se engañen con productos que aparentemente son buenos cuando no entonces esa fue como una moderación de la pelea nuestro ideal y tenemos que ir cuando en unos años reformemos la ley después de que esto haya funcionado donde vamos a meter ya el tema de oye si vas a promocionar algo con un etiquetado vas a tener que poner abajo eso es perjudicial para la salud cosa que hoy no logramos pero si logramos es que no engañen por lo menos hacia allá vamos hacia allá vamos porque yo creo que muchos países ya se han dado cuenta del impacto de la salud pública de regulaciones como poner impuestos a las bebidas azucaradas o sea esto ya tiene evidencia científica y ya hay evidencia científica del impacto de las bebidas azucaradas sobre el metabolismo entonces antiguamente el tabaco era todo esto que estamos viviendo y hacia allá iremos hacia allá yo creo que irá al futuro pregunta artículo 10 habla un poquito de la CISAN para los que no saben la CISAN es la Comisión Intersectoral de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se encarga de muchos temas relacionados con nutrición entonces promoverá la participación de la familia de la sociedad facilitando el ejercicio de la ciudadanía bla 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 ¿cómo hacemos para que la CISAN nos invite a cristianos cualquiera a población civil a hacer verduría ciudadana a hacer participación por lo menos yo soy una de las que me involucro y me meto en estos temas ¿cómo hacemos? ahorita está en autonomía del Ministerio de Agricultura si no estoy mal ¿cómo hacemos para nosotros los ciudadanos tener más participación activa y que nos inviten a todos estos espacios como dice la ley? ese artículo fue muy importante para nosotros porque no querían que la sociedad civil participara de ese espacio porque claro está cooptado por la industria entonces van amañando esto al gusto como ellos quieren hay que recordar que los grandes financiadores de las campañas de los presidentes han sido por parte de estas industrias en su mayoría o en un porcentaje muy importante entonces claro ellos manejan entonces no me dejes meter a nadie más nosotros aquí entre nosotros jugamos con esto esto fue uno de los temas en los que no dimos el brazo a torcer porque necesitamos que la sociedad civil que las organizaciones sociales que la ciudadanía haga parte y tenga representación en ese comité que define las políticas que define la reglamentación y que define varios temas alrededor de no solamente esto sino de la tecnificación de lo que implican las decisiones del Estado en cuanto a entornos saludables entonces aquí lo que sí es claro es que les quedó un mandato y una obligación de incorporar la voz de la sociedad civil el cómo lo van a hacer hay que estar pendiente de la reglamentación de la ley que tiene que salir pero ahí vamos a estar muy en la jugada para garantizar que esa participación efectiva se dé amplia y suficiente porque lo que sí es que ya les toca o sea ya aquí no pueden decir no es que la ley les dice les toca ahora hay que mirar cómo ellos van a a meter eso y hay que estar digamos jugado espera la reglamentación pero lo que sí es que no pueden desconocer una obligación de ley y nosotros vamos a estar vigilantes de que eso quede incluido de la manera más amplia y suficiente pues mira yo te cuento un caso particular yo participo en discusiones del INVIMA CODEX en temas de gobierno también me invitan pero hay una institución que se llama ILSI que en su principio fue fundada por Coca-Cola y es una institución sin ánimo de lucro de la industria donde yo participaba como sociedad civil pero obviamente esto es pagado por la industria hay mucha gente de la industria que participa pero también hay personas académicas que le dan como balance a las discusiones regulatorias hay personas de gobierno que participan y yo participaba desde 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 como sociedad civil en uno pero hacía hacía demasiado ruido pues hacía demasiado contrapeso a muchas de las cosas no me volvieron a invitar por supuesto entonces me sacaron por supuesto de esos escenarios y me han sacado de esos escenarios públicos precisamente por defender por defender los intereses de los ciudadanos de política pública y te cuento si no les gusta porque va a quedar y tiene que estar la sociedad civil diga lo que diga si la sociedad civil separa las pestañas dice que no no me pueden decir ay no gracias porque antes como te tocó a ti era voluntario entonces estos espacios cuando ya estorbabas mucho entonces mira sabes que no aquí ya les toca y no hay opción esa fue una pelea puro pulso casi segundo del proyecto por eso pero lo sacamos no pero impresionante ahora si me voy al artículo al artículo 5 etiquetado frontal entonces entiendo que ese que va a ser designado por las por los designios del ministerio de salud y protección social en esa orden de ideas entiendo que seguiría en pie la 8 de 10 del 2021 que es la resolución de etiquetado frontal que tenemos actualmente es así no parcialmente o sea es decir una ley tiene un rango superior a cualquier otra actuación del gobierno nacional es decir que tanto una resolución como un decreto no tiene nada que ser enfrente de una ley porque la ley es superior y es un mandato obligatorio lo que les toca hacer a ellos tienen dos vías o lo que hacen es anulan esa resolución la sacan y crean una que reglamente este digamos esta ley que es un decreto o en su defecto la tienen que modificar para que se ajuste a los términos de la ley hoy esa resolución está lejos de ajustarse a lo que la ley aprobó entonces yo creo que lo más lógico seguramente que ellos van a hacer es tratar de modificar esa resolución de acuerdo a esos términos pero por ningún motivo esa resolución puede ser superior a la ley y en eso vamos a tener que trabajar allí vamos a tener que estar pendientes de esa reglamentación la ley se reglamenta por medio de un decreto es decir que esa se tendrá que incorporar si ellos quieren en el decreto pero cumpliendo con la ley o en su defecto pues anular la charla para atrás y crear una resolución o un decreto que reglamente la ley pero muchas de esas cosas pues no podrán estar allí bueno ahí hay un tema y es que de lo que yo he revisado de la resolución entraría en vigencia en el 2022 eso quiere decir que hay mucha gente o fabricantes o productores de alimentos buenos o malos que ya están haciendo cambios de empaque o sea eso seguiría en pie porque hay mucha gente que por lo menos me sigue que no solamente me sigue por el tema nutricional sino porque también son fabricantes de alimentos entonces ellos preguntan pero bueno los que tenemos productos saludables por ejemplo o tenemos cualquier tipo de productos esto cuando entraría en vigencia sigue en pie o hay que esperar que eso se decrete o ya no sigue en pie o cómo funcionaría el tema muy buena pregunta primero esta resolución que sacó el gobierno nacional fue un mecanismo para torpedear la aprobación de la ley esta resolución la hizo la industria o sea el gobierno recibió el copia y el pastelito y ya está la nuestra pero esto está hecho a la medida de la industria para qué para que sea confusa para que sea enredada para que tenga colorcitos figuritas nombres para que esto sea tan enredado que aparezca es bonito en el empaque que la gente solo con ver la advertencia diga esto es bueno cuando en realidad no esa resolución la sacaron el día del último debate del proyecto de ley para torpedearle y decirle a los congresistas oiga ya no se necesita ya el gobierno adoptó un etiquetado por fin y nos tocó hacer todo un precio curioso esto está mal decirle a los senadores y a los representantes ojo esta resolución es confusa es nociva es fatal incluso es más dañina que no hacer nada no coman cuento y entonces logramos sacar el proyecto de ley para que esto no quedara pero entonces claro esto genera una confusión porque entonces la industria empezó a decir pero venga ya hay una resolución que salió un día antes o el mismo día pues vamos a implementarla pero ojo no porque es la ley como estamento superior la que va a definir con su decreto cómo debe ser ese etiquetado entonces esa resolución hoy no tiene vigencia en términos de sería un riesgo tratar de adoptar y adaptar el etiquetado en este momento cuando falta una reglamentación que se tiene que construir con la sociedad civil con la industria y con el gobierno es decir apenas empezamos el proceso de construcción hasta dentro de un año no vamos a saber cuál va a ser el parámetro final de esa etiquetada entonces si lo quieren adoptar basados en la 810 van a cometer un error porque eso va a cambiar y lo mejor es esperar hay un año el gobierno tiene un año para reglamentar y construir con nosotros ese etiquetado que dirá cómo debe ser cómo debe ser debe ser según la mejor evidencia científica y técnica respaldada ojo con esto por las organizaciones internacionales a las que Colombia pertenece es decir la OMS y la OPS y cuál es el que ellos quieren el NOVA que es el octagonal monocromático que habla de hexágonos que es el que adoptó Chile y el de México que son unos octavos en la parte frontal eso es lo que tenemos que tratar de llevar ok ok va a ser muy difícil bueno yo te cuento digamos mi experiencia yo he participado en la primera propuesta de GDA de etiquetado frontal la hice yo la primera propuesta que tuvo el Ministerio de Salud o sea en el 2014 o sea esta discusión del etiquetado frontal empezó desde esa época imagínate y en todas las discusiones ha sido yo no sé si has tenido oportunidad de participar pero este proceso desde mi óptica ha sido súper complicado y digamos que puedo dar fe que tanto la sociedad civil los que han participado los que han participado yo no vi a mí no me tocó este la participación de Red Papás porque creo que ellos ya entraron en lo último del proceso pero sí han habido varias sociedades civiles que participaron y el Ministerio sí se ha dado la pela pero la presión de la industria durante todo este tiempo ha sido muy complicada entonces digamos que desde mi óptica desde afuera porque yo ya digamos que dejé de participar de estos escenarios participé en muchos este es como pucha lograron llegar a un consenso entonces ahora digamos que con el cambio de la ley que me preocupa a mí como nutricionista como sociedad civil de haber participado en este proceso si esto se vuelve ley y de pronto en este proceso de cambio como el proceso fue tan difícil pueda llegar a meterse cosas que ya se habían logrado negociar y si se vuelve ley sea más difícil de cambiar digamos que esas preocupaciones me surgen porque si se abre otra vez esa puerta de discusión y de debate también la probabilidad de que entren cosas amañadas o cosas diferentes a lo que ya se logró podría llegar a pasar entonces ese tipo de cuestionamientos me preocupan o sea tú qué opinas creerías que eso no va a pasar que es más viable que realmente se mejore y se logre este octágono después de tantos años porque es que imagínate desde el 2014 para llegar medianamente a lo que ya se concertó en la resolución ahora para poner algo un poquito más digamos restrictivo para una industria que manda en el país ¿crees que si realmente vamos a ganar esa batalla? ojo que ya la ganamos porque la ley determinó un marco es decir hay y unas reglas mínimas de donde la industria por más que se quiera salir no se va a poder salir el gobierno ni nadie es decir aquí quedan mínimos establecidos es decir que la resolución aquí estamos en este cuadrado nadie se puede salir de allí la resolución lo que hace es achicar el cuadrado o como máximo que se me iba se me iba yendo entonces queda en ese parámetro es decir no se puede volver en la resolución en el decreto reglamentario no se puede salir nada de lo que ya probamos y lo que ya probamos tiene unas condiciones unos límites mínimos y unas restricciones básicas es decir que si la industria ahora llega y dice venga no espere ¿por qué no jugamos con el ministerio y los convence de que esto tiene que ser un etiquetado que vaya en la parte de adentro del empaque y que no diga nada pues no puede ser porque ya la ley fue supremamente clara entonces ahora viene la iniciación de cómo debe ser ese etiquetado de acuerdo a qué parámetros el que adopta la resolución 810 ¿por qué es tan peligroso? porque el que adopta la resolución 810 en primer lugar permite que sea un etiquetado circular los círculos son muy distintos a un hexágono porque el octágono el octágono es una señal de advertencia de pare de ojo deténgase un círculo no dice nada por eso las señales de pare son de esa manera en segundo lugar quieren meterle colorcitos amarillos azulitos verdes rojos y esto es un hunde entonces lo que estamos buscando es que sea monocromática de tal manera que nosotros garanticemos que es de verdad advertencia en tercer lugar ellos quieren hablar de altos y la palabra es exceso entonces ahí empezamos a lo cuarto que quieren es tratar de meternos como lo hicieron en la resolución sellos positivos o declaraciones de salud al lado de los que tienen etiquetado entonces el octágono que nos dicen y abajo nos ponen rico en vitamina D1 en niacina en no sé qué entonces tu cerebro anula eso entonces hoy lo que sí es claro es que la ley le dijo al ministerio que el sello lo que se adopte debe responder a la mejor evidencia técnica y científica libre de interés en este momento en el mundo el único etiquetado que responde a la mejor evidencia técnica y científica y es libre de interés recomendado por las organizaciones a las que Colombia hace parte es el NOVA que es el octagonal razón por la que si se quiere adoptar otra cosa sería completamente difícil e impertinente e imposible entonces esto no solamente nos va a abrir no nos va a abrir un debate nuevo sino que nos va a cerrar el debate que ya se había abierto eliminando todos estos golazos que ellos metieron con la 810 ok entendidísimo bueno hablemos de tiendas escolares que creo que tú estás involucrado un poco en este proceso estoy equivocada estoy mal informada está bien está bien cuéntanos un poco este es un tema mire voy a abrir los comentarios porque yo creo que una de las batallas duras es el tema etiquetado que yo creo que a mucha gente le preocupa y ya con esto tiene mucha luz ok esto va andando pero otro de los temas de mucha preocupación donde hubo muchas preguntas cuando abrí la casilla de preguntas es tiendas escolares que pasa con la comida chatarra en las tiendas escolares que vamos a hacer con eso porque la obesidad infantil sigue creciendo en el país crecemos 2 puntos 3 puntos cada 5 años esto viene así 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 que vamos a hacer con la alimentación escolar ese punto es muy importante nosotros con el grupo de congresistas que radicamos este proyecto de ley radicamos un paquete de proyectos con medidas saludables para entornos saludables dentro de eso había un proyecto de ley que hablaba precisamente de prohibir o limitar la venta y el expendio de este tipo de comestibles dentro de los colegios dentro de las universidades y las escuelas ese proyecto de ley desafortunadamente la industria se fue con toda y lo tumbó porque ellos se fueron a tumbar todo lo que hubiera alrededor de esto nosotros nos dedicamos a este celular que se me está descargando te estaba conectando nosotros logramos algo muy importante y es salvar este para luego venir con la lucha del otro entonces el otro murió en el camino pero este no podíamos tener dos frentes de batallas abiertos sino nos vamos con uno y este nos lo tumbaron a pesar de tratarlo de sacar y salvar entonces viene otra vez la radicación seguramente nos vamos a sentar a evaluar la posibilidad de radicar este que va a desregular la venta de estos comestibles en escuelas y en colegios porque hoy con la ley que aprobamos van a estar esos productos allí pero con el etiquetado por lo tanto esperamos que las familias el gobierno los colegios y todas las entidades le enseñen a los niños niñas y adolescentes a los jóvenes a leer ese etiquetado para que reduzcan el consumo de estos productos porque ya van a tener información y educación pero ahora el segundo paso es más bien que no estén disponibles allí como con ese otro proyecto de ley que va a empezar apenas su trámite si decidimos arrancar la pelea por presentarlo lo que pasa es que tenemos abierto otro flanco es decir ya ganamos esa batalla ahora con qué tractor vamos o con qué tanque con el de bebidas azucaradas y los impuestos a esas bebidas azucaradas terminada esta nos toca sentarnos porque si abrimos muchas batallas no ganamos ninguno el de las bebidas azucaradas va a estar muy difícil este país es este país manejado por los dueños de las bebidas azucaradas las bebidas lo que pasó hace un tiempo con una de estos juguitos que decían 100% fruta natural pulpa natural te hace saludable te hace fuerte y en realidad tenía solo el 7% el 3% de fruta natural el resto era 93% azúcar edulcolorantes y químicos entonces ya por lo menos la superintendencia los multó con 1200 millones de pesos y ya todo el mundo dijo uy esto no es tan cierto por eso lo delicado de estas bebidas vamos a hablar de una cosa doctora una coca cola a mí me atacaban mucho con el proyecto ay que eso no se necesita porque uno ya sabe que una coca cola no se la toma yo decía bueno con una coca cola tú ya sabes lo grave de eso pero yo te decía yo le decía a ellos tú te tomas un juguito marca tal sí son muy ricos tú te tomas este té sí es muy delicado tú sabes que eso es hasta peor que una coca cola no entonces no es tan fácil ahora mira tú te muestro estas galletas que dicen saludables con fibra no sé qué ¿te parecen saludables? no claro son las que yo compro pero resulta que no que te están envenenando porque eso es lo que trae grasa de azúcares y sodios ah sí entonces la gente piensa que eso es sencillo y que es simplemente educar no no es que la gente la están engañando y esos juguitos dicen mentiras dicen fruta natural y tú sabes más de esto que yo pero me he tenido que aprender de ustedes es imposible que la industria haga un jugo natural al 98% al 97% porque eso no va a durar lo que tiene que durar eso dura 4 días y ellos necesitan una cadena de distribución para sacarlo de Bogotá y llevarlo a la Guajira pues eso tiene que durar 6 meses o 7 meses mientras que llega al supermercado se almacena y lo compran por lo tanto es imposible que la industria tenga jugos naturales al 98% por lo tanto lo que dice la industria es el máximo porcentaje de pureza al que yo puedo llegar es el 7 entonces es decir no podemos porque esto va a ser solo azúcar y dulcolorante es muy grave y acidulantes y conservantes así es grave malo para la salud o sea es esto no es un tema de estética esto no es un tema de que si la persona es gordita o no 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 esto es un tema de salud y es los daños que trae para el cuerpo que ocasionan esos efectos pero ahí sí esa es la pista de la doctora de quien ha aprendido además mucho Mauro te puedo decir Mauro que yo tan atrevida una vez en uno de estos procesos que tú estás hablando de todo este tema de publicidad que a mí este tema me encanta me apasiona yo propuse a los vegetales en la sección de vegetales poner stickers insertos o sea lo mismo que tienen las cajitas de cereales pero poner solo los vegetales como media de salud pública o sea no sabes casi me linchan o sea esto fue en una en una discusión hacerlo hace ponle cinco años donde estos temas todavía o seis todavía no estaban como tan en bube y la gente no se preocupaba por eso entonces poner por ejemplo muñequitos a las verduras es una cosa sacada de los cabellos hoy en día este tipo de medidas de salud pública ya las estamos viendo en otros lugares del mundo y todo este tema de Popeye hacerse fuerte todo eso van a haber medidas de este tipo para promover otros productos que sí son saludables ¿cómo lo ves tú? ¿hace parte de este proyecto o qué otras iniciativas van a haber aparte de los temas regulatores? yo creo que eso son discusiones que tenemos que empezar a dar como sociedad para irlas implementando ahí sí como con mucha conciencia y autorregulación y estímulos hoy la ley pues no habla de esto de hecho es muy importante hablar de algo y es que no todo va a llevar un etiquetado de advertencia ¿qué es lo que va a llevar un etiquetado de advertencia frontal? sólo aquellos comestibles ultraprocesados que tengan excesos de azúcares sodios grasas o edulcolorantes es decir esos que tengan va a haber unos que no ¿por qué? porque es que esto estimula a que la industria cambie sus fórmulas por unas más saludables y empiecen a decirnos la verdad y a reducirnos ese porcentaje la industria decía no es que yo no voy a poder no perdón es que ya está pasando en el mundo ya lo lograron hacer en Chile donde se demostró como la industria cogió el mismo producto le redujo el porcentaje de grasas azúcares añadidos y mantuvo un producto relativamente saludable mucho mejor que lo que teníamos antes hay muchos productos que no necesitan llevar el etiquetado porque no son nocivos para la salud de la manera que sí los voy a dar un ejemplo unas achiras pues las achiras son un producto que no es ultraprocesado con excesos de azúcares grasas y sodios a unos niveles alarmantes por lo tanto ellos no lo tendrán que tener entonces es muy importante saber cuáles sí porque esos son los que matan sin uno saber lentamente eso es un veneno y lo que quiere la industria es ponerle sabor y colorcito al veneno y eso es lo que hoy prohibimos con la ley de etiquetado frontal ok perfecto entonces voy a contarte alguna de las preguntas que nos hicieron las personas otro de los temas de interés que también se repitió mucho es la vigilancia a los mercaditos saludables hoy en día hay muchos tiendas que llamamos en Colombia naturistas o mercados saludables donde la gente o los consumidores conscientes consumidores educados que ya se han interesado en este tema que han aprendido sobre etiquetado nutricional etcétera etcétera han empezado a identificar muchos productos falsos mal etiquetados como tú mencionas digamos que ya en el ejercicio de su educación nutricional ¿quién regula esto? ¿cómo hacemos como ciudadanos para que esto se vigile un poco más? porque muy frecuentemente esta pregunta se hizo evidente muchas personas nos dijeron hay muchos productos malos hay muchos productos que no tan de buena calidad en estos tipos de mercados ¿dónde pueden denunciar? cuéntanos un poco cómo podemos hacer con este tema muy buena pregunta porque es el INVIMA el que tiene la responsabilidad y está en su cabeza la vigilancia precisamente del cumplimiento de las normas que hoy quedan dentro de la ley es decir que el INVIMA va a tener que continuar y acelerar e incrementar sus visitas técnicas a los supermercados a las tiendas naturistas y a todo lugar donde se vendan este tipo de comestibles para asegurarse en primer lugar que ese comestible que sobrepase esos niveles tenga el etiquetado en segundo lugar que no lo tapen como hemos visto lo que pasa en algunos países que ya adoptaron el etiquetado donde la impulsada le entregan unos stickers para que ponga el producto en descuento entonces le dice mira pero ellos se lavan las manos eso fue la impulsadora pero en realidad le dan la orden a la impulsadora para que ponga un sticker de descuento o de promoción o de rifa encima del etiquetado allí el INVIMA tendrá que imponer sanciones porque el responsable de eso es la industria la empresa que lo produce ah que es que eso fue la impulsadora no la responsabilidad suya de que la impulsadora cuando usted le entregue el sellito no lo vaya a poner encima del de advertencia si lo pone es usted responsable de directo ahí va a entrar el INVIMA también la superintendencia de industria y comercio porque es quien se encarga de sancionar la publicidad engañosa entonces aquí vamos a tener no solamente el INVIMA que va a estar pendiente sino también la superintendencia y en cualquiera de esas dos entidades se pueden hacer las denuncias sobre aquellas tiendas supermercados que estén poniendo productos que no respondan a la obligación de la ley será sancionada también esa empresa que hoy hace parte de la producción de ello la resolución o en el decreto reglamentario va a decir exactamente a partir de cuánto es un exceso y de allí cuáles deberán llevar ese etiquetado de advertencia preguntas voy a empezar con las preguntas porque ya nos queda muy poquito tiempo y no quiero abusar de tu tiempo que es bastante limitado y te agradezco que hayas sacado esta hora para compartir con nosotros ¿va a pasar lo mismo que ha pasado en otros países como México con la prohibición de mascotas me imagino que se refiere a estos muñequitos en los empaques para no incentivar la compra por medio de estos personajes ¿está incluido en la ley o hace parte de lo que nos explicaba de la reglamentación? Nosotros tenemos que jugarnos porque en la reglamentación este tipo de elementos atractivos no vayan dentro de esos productos que van a tener que tener etiquetado de advertencia porque si no pues empiezan es a caerle a los niños a confundirlos por eso tan importante que estemos muy en la jugada de que esa reglamentación no permita ese tipo de elementos llamativos para confundir porque a la industria se la va a jugar toda por tratar en lugar de cambiar las fórmulas es confundir el consumidor entonces aquí nos toca se nos viene un año duro a la sociedad civil a la academia a los expertos de estar muy marcando paso porque la reglamentación va a ser difícil y yo te abro un paréntesis acá el ministerio de salud que empezó apoyando el proyecto que empezó comprometido y jugado por una llamada del ministro de comercio y ministro de hacienda fue oiga esto me lo deja a mí los lobistas y los técnicos del ministerio de comercio se sobrepusieron al ministro de salud al ministro de salud lo silenciaron y cuando íbamos a preguntarle al ministerio de salud decía no le puedo dar conceptos no le puedo dar respuesta no puedo ir al debate no lo puedo acompañar yo de eso no puedo hablar porque lo silenciaron por completo pues el ministro de comercio dijo no venga es que esta industria que yo tengo aquí que defender es la que financió la campaña y si no mi hijo se va entonces esto es muy grave y por eso tenemos que estar en la jugada de que la industria no nos meta esos goles pero hoy con la ley es que le toca a la sociedad civil participar y es obligación oírla yo te digo en las discusiones todas las discusiones de aditivos en las discusiones en todas las que yo participé siempre habían abogados de la industria diciendo eso va en contra eso es una barrera comercial todo o sea todas las justificaciones técnicas científicas nutricionales que teníamos en contra de aditivos en contra de niveles de azúcar cualquier cosa eso impone una barrera comercial porque claro entonces si pedíbes eso ya no vas a poder importar exportar entonces todo se vuelve una barrera comercial y bajo esa justificación quieren tumbar absolutamente todo entonces gravísimo y una de las cosas que yo le decía a la industria era venga ustedes porque no tienen un poquito de prospectiva porque no piensan un poquito más adelante miren en la medida en la que hay un país saludable y en la medida en la que una persona hoy no tiene que gastar el 30% de sus ingresos en medicamentos en exámenes porque se enfermaron a raíz de lo que ustedes le dieron engañosamente pues ese sobrante al no tenerlo que usar porque se cuidaron porque se alimentaron porque no se enfermaron lo van a poder dedicar a comprarles más a ustedes hoy una persona que tiene problemas de salud que se gasta tanto presupuesto en cuidarse con medicamentos y médicos pues deja de comprar mercado deja de ir a cine deja de ir a turistear por el país y la economía se contrae en la medida en la que uno libera ese presupuesto y también la nación no gaste 30 billones de pesos en atender estas enfermedades las invierte en crecimiento en empleo en seguridad en desarrollo económico y las familias en gastar y comprarle a los emprendedores en invertir para la educación entonces esto es un tema también de salir de este mundo de pobreza como nos ve la industria ¿por qué lo hacen con nosotros? porque en otros países no pueden y aquí les estamos diciendo no perdona si no entonces la industria no puede pensar tan mentecatamente tienen que pensar es que en la medida en la que nos ayudan a alimentarnos mejor el país es más rico y por lo tanto ellos crecen más lógica total y es que el estudio de costo del hambre demostró eso que tú estás diciendo un niño mal alimentado pierde hasta 7 veces posibilidades de salir de la pobreza entonces un niño que empieza desde la infancia mal alimentado como todo lo que estás mencionando es un país porque es que la gran mayoría de personas son personas que acceden a la alimentación industrializada es un país que se retrasa en oportunidades de desarrollo neurológico y tú ves la comparación de las neuronas y ves perfectamente la mala nutrición el impacto neuronal del desarrollo de las neuronas de un niño entonces todo lo que estás mencionando es absolutamente importante que lo tengamos presente y aparte de eso que es que si a todos si la industria nos empieza a dar alimentos más saludables no vamos a tener otra opción que la disponibilidad va a ser esa entonces no va a haber más opciones y de todas maneras la gente va a seguir comprando esos productos pero ahora más saludables entonces es que sí para mí es muy frustrante este tema también que creo que como para ti voy a preguntarte otra cosita dice ¿qué pasará con los productos artesanales? ¿hay alguna regulación? eso es súper importante esa fue una discusión durísima porque entonces llegaron aquí a decirnos venga entonces ¿qué vamos a hacer? no porque esos productos artesanales no tienen un proceso de ultraprocesamiento ni tienen añadido de exceso sí voy a dar un ejemplo el queso de hoja que es tan rico que es delicioso el queso de hoja es el producto extraído de la vaca pues si hacen todo el proceso y lo meten con unos pocos conservantes ¿se le cayó la transmisión? no me entró una llamada y entonces el punto es ese queso de hoja no va a llevar un etiquetado porque es natural eso es un alimento y aquí tengo que decir voy a decir esto con mucho orgullo porque aprendí porque aprendí de ustedes el entrenamiento que tuve a raíz de tantas conversaciones con nutricionistas de una cosa es un alimento y otra cosa es un comestible un alimento viene de la tierra no tiene un procesamiento elevado es natural entonces ahí hablamos de unas cosas que no van a tener que llevar ese etiquetado un comestible ya eso no alimenta eso es un comestible lleno de químicos y demás voy a dar otro ejemplo me decían el manjar blanco el cortado de leche pues esos son productos que son de bajo procesamiento y si no tienen añadidos de azúcares grasas y sodios y dulcolorantes sino que vienen en su forma natural con bajo procesamiento no lo tienen que llevar entonces es muy importante eso porque lo que lo lleva es lo que de verdad tiene añadidos y dulcolorantes voy a dar un ejemplo para graficar un poco más esto hay unas papas fritas que tal vez no tengan que llevar el etiquetado porque la papa solamente es sumergida en un aceite de oliva y que al final no tiene un exceso aunque no es un alimento que uno deba consumir usualmente no es tan grave como unas que vienen en un empaque cilíndrico que esas tienen 97% de grasas azúcares sodio y dulcolorantes y solo 3% de producto natural entonces eso lo van a tener que llevar eso dependerá del procesamiento y de los excesos añadidos que tengan entonces es importante esa aclaración ok ok hablan del agua me imagino que son las aguas las aguas que pasan por procesos de inclusión de ah bueno dice una persona que no entiende ah bueno están haciendo comentarios la gente te felicita bravo Mauro que si eres un congresista de verdad bueno yo quiero aclararles aquí una cosa porque la gente está un poquito confundida como de una cosa son los ultraprocesados y otra cosa si bien los ultraprocesados no son buenos para la salud hay algunos productos que así sean artesanales o naturales su composición nutricional no es tan saludable entonces porque aquí están preguntando como hay muchos muchísimos sitios de postres artesanales que tienen una carga de azúcar muy alta digamos que esto por ser artesanal no tiene un ultraprocesamiento ahora bien no significa que nutricionalmente sea lo mejor el hecho de que un producto no sea procesado como por ejemplo la panela no significa que sea conveniente para toda la población hay algunas personas que la panela la deben limitar por alteraciones metabólicas etcétera etcétera entonces aquí la diferenciación hay que hay que hacerla porque la gente se está confundiendo con este tipo de conceptos y voy a decir por eso la importancia del proyecto que hable de entornos saludables porque hay que educar a la gente entonces decirle a la gente venga no implica que si el empaque del producto no trae el sellito lo puedas comer así desaforadamente alimentarte de eso porque es que entonces es saludable no 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 esto tiene que tener un proceso de alimentación todo en exceso es malo en especial todos estos productos que hay que revisar muy bien entonces que la gente pueda conocer un poco que el hecho de que no traiga el etiquetado no implica que es saludable sino que no es tan dañino y hay cosas que hay que revisar entonces ahí viene todo el tema de acordémonos de comer frutas verduras pero todo es en exceso o sea si yo desayuno una piña con tres manzanas y un melón solamente pues esto trae unos efectos que entonces todo es cómo te alimentas bien y para eso está la nutrición por eso es tan importante que las EPS que tienen que asumir su papel empiecen con todo un tema de medicina y acompañamiento familiar para poderle enseñar a las familias cómo consumir o sea porque ay no porque yo frité la carne venga espere ojo con el aceite con los excesos con que haya una verdura con que haya una proteína tú lo sabes más que nadie eso que ustedes nos enseñan es lo que tiene que ir en todos estos procesos educativos para que haya más conciencia de cómo alimentarse y nutrirse mejor están preguntando también bueno te dan felicitaciones desde Envigado Antioquia y preguntan también que si las leches de fórmula entrarían dentro de esta regulación de ultraprocesados eso es un eso es un tema ahí de discusión grande pero pues esta leche esto está regulado por otra otra ley sí está regulado por la ley de alimentos especiales entonces es una es un debate complicado siempre ha sido un debate complicado y la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo ¿qué opina de los resultados tan malos que tuvo un impuesto adicional a las bebidas azucaradas en México? no no conozco los resultados de lo que haya todavía estamos en ese análisis de toda la información de lo que ha ocurrido en el caso nosotros analizamos los resultados técnicos y científicos del éxito que ha tenido el etiquetado frontal tanto en Chile como en México en especial los estudios más recientes han sido los de Chile por lo que han dicho entonces eso nos permitió a nosotros demostrar y explicar cómo sí bajó el consumo de productos de salud cómo se mejoraron los índices de salud cómo se redujo por porcentajes altísimos las enfermedades no transmisibles se ha venido reduciendo la obesidad infantil la diabetes es decir esos impactos positivos ya se demostraron la evaluación de impacto de Chile es súper reveladora y no tiene discusión del tema o sea es impresionante y es tan reveladora que obviamente le da demasiado nervios demasiado susto a la industria de alimentos porque el impacto sobre las ventas es inmediato o sea pones el sello las ventas se caen y la gente mejora su salud o sea es impresionante estamos revisando qué fue lo que pasó cuáles son los efectos que esto ha tenido en otras partes lo que sí se ha demostrado al final es que esto reduce el alcance de estos productos a las familias que lo tienen luego que sustituir por otros pero hay que analizar muy bien esto y sobre todo que el impuesto se vaya no para los gastos de caja menor de la nación sino que lo que se recaude allí se invierta nuevamente en todo este tema de educación y formación que ustedes nos pueden dar a los ciudadanos como médicos como doctores como nutricionistas claro que sí claro que sí de hecho yo tengo un curso de etiquetado nutricional para los que quieran ampliar información sobre este tema cuña pero los sellos la última hora si pregunta los sellos informan a los consumidores para tomar mejores decisiones así es y con esto mi doctor Mauricio Toro de verdad muchísimas gracias por este espacio soy súper agradecida ojalá podamos hacer yo sé que tu agenda es muy ocupada pero ojalá cuenta con estas redes sociales para difundir cualquier información que necesites o que necesites divulgar en cuanto a salud nutrición lo que quieras y conmigo en tus escenarios de participación lo que pueda ayudar con muchísimo gusto gracias por todo gracias por todo el trabajo que has hecho en pro de la salud pública y bueno muchísimas gracias por este espacio yo sé que van a haber muchas otras preguntas pero bueno ahí estamos pendientes te las estaremos mandando y esperamos que este espacio se repita gracias abrazos gigantescos vamos con toda nos quedan dos luchas todavía la del impuesto a las bebidas la de entornos saludables para evitar que en los colegios y en las tiendas estos productos floriferen y de esa manera sigan enfermando a nuestros niños niñas y adolescentes y bueno todo lo que tenga que ver alrededor de mejorar la salud de los colombianos por un tema que decía yo de productividad de riqueza de evitar la pobreza van a ser usuales y necesarios así que aquí seguimos en la lucha gracias doctor además por los mensajes por las enseñanzas porque alguien como tú resulta necesario importante en estos diálogos porque es que es la visión de la academia la visión de la investigación y eso sí que falta en el congreso alguien que se meta y esté muy activo en estos temas como lo has estado entonces agradezco tu servicio público a esta vaina de informar yo simplemente soy una apasionada del tema y yo leo me informo pero hay algunas cosas de la regulación pero mira que ahorita tú me acabas de aclarar de todo ese marco jurídico que muchas veces no tenemos alcance los que somos más académicos entonces te agradezco de verdad muchísimo y bueno te seguiré echando ahí barritas y porras de lejos y en la medida que pueda participar y que nos invite la CISAN pues ahí estaré presente apoyando estas causas por supuesto te vamos a invitar a todo lo que veamos porque necesitamos apoyo de una visión técnica independiente abrazos gigantescos y gracias cuídate mucho feliz noche y muchas gracias feliz noche para todos gracias por conectarse chao chao gracias a todos gracias a todos Gracias.